Si los profesores están equivocados, si los asambleístas están equivocados o el gobierno está equivocado, ¿qué tal si la opinión pública pudiera conocerlo, transparentarlo, para que pudieran llegar a ese consenso nacional y rescatar la educación ecuatoriana? Y el tema del mono Jojoy, lo he tomado como un caso extremo, ¿por qué se dio la violencia hace ya 50 años atrás en Colombia? Inclusive mucho más antigua en algunas manifestaciones que lo que pasó en Cuba, en Colombia, porque yo he conversado también y he estado ya investigando, analizando este tema, había injusticia, había pobreza, marginación, había grupos de poderes políticos y económicos, conservadores y liberales que se repartían el poder, minorías que se repartían entre ellos la riqueza mayoritaria, había injusticia social en Colombia, y allí algunos colombianos, hace ya 60 años atrás, creyeron que la única alternativa para eliminar la pobreza eran las armas, y allí nacen los movimientos revolucionarios de la FARC, M-19 y otros más, no creen hasta el momento en la democracia, creen que sólo las armas le darán la justicia al pueblo, renunciaron a las leyes, a la constitución colombiana. Ahora, viene un proceso, porque hubieron gobiernos que quisieron rectificar, quisieron dialogar con la guerrilla, e inclusive hubo un presidente que le cedió grandes partes de territorio colombiano a las guerrillas para que depongan las armas, para que entren en el diálogo, década de los ochentas. ¿Qué hizo la guerrilla actual? En vez de deponer las armas, se fortalecieron, se radicalizaron en su lucha, y en su terrorismo. Peor aún, se aliaron a los narcotraficantes, y allí justamente perdieron la credibilidad del pueblo colombiano. Hoy día, el pueblo colombiano apoya al gobierno de Juan Manuel Santos, en una lucha terrible, frontal. El gobierno no acepta dialogar ya con la guerrilla, cuando la guerrilla quiere imponer condiciones. La única condición que le pide el pueblo colombiano, y su presidente, hoy día, a la FARC, es que depongan las armas. Se puede hablar de amnistía, se puede hablar de otros temas, pero el gobierno actual colombiano, y el pueblo colombiano, cansado, de esa historia, realmente terrible, de la guerrilla, quiere que la FARC deponga las armas. Como no han querido hacerlo, finalmente ayer fallece, o ayer se conoce, no se sabe si fue el martes realmente, o el miércoles o el jueves, cuando muere este líder, conocido como el símbolo del terror. ¿A qué quiero llegar finalmente? A que los pueblos se unen, en una convivencia pacífica, cuando hay justicia. Se asume, que quienes están en el poder político, hoy día, Alianza País, el presidente Rafael Correa, antiguamente, lo que se denominó, la partidocracia. ¿Quién ha creado leyes, en donde Ecuador, realmente tenga la seguridad, de salir de la pobreza? Que la riqueza va a tener, una repartición justa, equitativa, en donde se le dé oportunidad, al ecuatoriano, para prepararse, para educarse, para incorporarse, a el aparato productivo, para que haya los sueldos justos, que haya todas estas oportunidades, que buscan los pueblos. ¿Será posible, que hoy día, depongamos actitudes, los unos y los otros, y podamos llegar, a redactar leyes justas? Yo solo tengo un ejemplo, de un jurisconsulto, que para explicar, de manera tan didáctica, utiliza, una norma de tránsito. Dice, la ley justa, dice, maneje por la derecha. ¿Por qué? Porque protege, a la persona que va manejando, y a la persona que viene, en sentido contrario. Es decir, lo que siempre decimos, mi derecho, termina donde comienza, el derecho de los demás. Y es esto, lo que lastimosamente, algunas personas, no entienden. Creen que su derecho, está sobre el derecho ajeno. Allí ya la ley, no es justa, o están ir respetando, a la ley justa. ¿Cuál es una ley inocua? Aquella que le dice, con el mismo ejemplo, del jurisconsulto, de tránsito. Hay zonas, en donde puede, la persona detenerse, descansar en una carretera. Entonces, ponen un letrero, zona de descanso. El chofer, se arrima allí, y descansa, puede hasta dormir, si quiere. No le hace daño, a nadie, y él se está beneficiando. Por lo tanto, es una ley, que no solo, protege, ¿verdad? a la persona, en ese instante, pero si no, que le impide, hacer daño a los demás. ¿Por qué? Porque inclusive, si descansa, no va a afectar, no se va a quedar dormido, mientras va manejando. No le hace daño a nadie, que alguien vaya, y descanse. Pero luego, habla de la ley, iniqua. Usted conoce, amigo oyente, que hay ciertas zonas, de alta velocidad, ciertas vías, de alta velocidad, y si un peatón, se cruza, el chofer, puede atropellarlo, y el juez, le da la razón, al chofer. No importa, cómo se redacte, esa norma, de tránsito. El peatón, es el culpable. El chofer, ve a un peatón, acelera, y le lanza el vehículo, porque sabe, que no lo van a juzgar. Esto pasa, sobre todo, en las autopistas, de alta velocidad, de los países, del primer mundo. Dice el jurisconsulto, una ley, iniqua, porque le da prioridad, al automotor, y le está diciendo, cuando veas, un peatón, acelera. Esto, solo para explicar, un poco, cuando hablamos, de que puede haber, leyes, también, injustas. Puede ser, una contradicción. Leyes, pueden ser legales, pero la ley, dicen los jurisconsultos, se atenta, en contra de los derechos, de alguien, en contra, de la aspiración, de alguien, es injusta. E inclusive, hay líderes, que dicen, que cuando la ley, sea injusta, se acepta, el derecho, a la rebeldía, que inclusive, acá en el Ecuador, está también, ya, dentro de la actual, constitución. no respetar la ley, dicen los jurisconsultos, cuando vaya en contra, inclusive, de tu conciencia. Qué interesante, a ver si esto, nos sirve, de alguna manera, para que, tomando en consideración, los problemas estructurales, globales, del país, algún día, nos decidimos, a hacer justicia, en el Ecuador, pero justicia, para todos, sin afectar a nadie. Y dentro, de la ley, de educación general, que los profesores, se preocupen, del aumento de salario, pero también, nos hubiera gustado, a los ecuatorianos, que nos digan, en qué está mal la ley, que actualmente, el gobierno, está gestionando, en la asamblea, que atente, en contra, de los derechos, de los niños, de los jóvenes, para allí, también, darles nuestro respaldo, porque si es, la gran preocupación, que pongan la fecha, cuando le elevan, su salario, y por eso, irrumpen, en el pleno, del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, no, estamos, del todo satisfechos, porque solo están pensando, exclusivamente, diríamos, si solo fuera eso, en su, aumento de sueldo, y cuando le ponen la fecha, para asegurarla. Hay otros temas, que deberían, también ellos defender, y sobre todo, defender, lo que ellos mismos, nos han propuesto, un cambio integral, de la educación, para que Ecuador, salga, de esta postración, recuperando, y ojalá, equiparando algún día, a países, como Brasil, como México, como Chile, como Colombia, que tienen una educación, superior, largamente, a la nuestra. Vamos al corte comercial. Música, 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 ¡Gracias!